Música Acá estamos con Kranibel Medina, ¿cómo andá Krani? Muy feliz de estar acá en La Calera con ustedes, bueno y estar en Córdoba por supuesto, esta ciudad bellísima, Andrés. Bueno, la gente se pregunta, ¿cómo es la vida de un artista, no? ¿Cómo es un día tuyo? Un martes, por ejemplo. Igual que el de todo el mundo, me levanto muy temprano, comparto un desayuno con mis hijas cuando están, si no se van a la facultad, me voy a trabajar, después estudio un poquito, después hago algo de música, después grabo un poquito y si es martes, por ejemplo, no tengo teatro a la noche, así que me junto con la familia a la noche y disfruto. Y bueno, ya que sos una artista reconocida a nivel nacional, ¿en qué cambió Kranibel Medina de hoy en relación a la que recién arrancaba? En años, cambió en años, cambió y aprendizaje que uno va teniendo en la vida con las experiencias según van creciendo, bueno, aprender a ser mamá, seguir aprendiendo a ello, seguir estudiando, seguir trabajando en esta profesión con mucha seriedad. Uno va cambiando de acuerdo a las cosas que te pasan. ¿Tenés alguna cábala, por ejemplo, antes de ingresar al teatro o en tus épocas de la televisión? Bueno, en la cábala, en el teatro yo no dejo que se use amarillo, por ejemplo, no, de ninguna manera se puede usar amarillo, no se puede tejer ni selvar en el escenario. ¿Extrañas algo de tu Puerto Rico natal o de esa historia? No, jamás sería historia. El mar, las palmeras, mi hermano y sus hijos e íntimos amigos. ¿Y cuáles son los pros en contra, tanto del teatro como del mundo difícil y de la televisión? Los pros son muchísimos. Es la felicidad de poder hacer un trabajo que es el que uno eligió y que ama. Y la contra, que son muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo, pero bueno, nosotros somos nuestros propios jefes y el actor, el artista en general es su propio jefe y tiene que convocar sus trabajos y sus ideas. ¿Y qué fue lo que te impulsó a entrar al mundo del teatro? ¿De un día para el otro te levantaste y dijiste, bueno, voy a arrancar con teatro o un compañero te incitó? ¿Cómo fue? Yo creo que esa es intuición de uno de lo que le gusta, pero mi papá era un amante del cine y de la música, así que tuve mucha influencia por parte de mi viejo y mi mamá cantaba todo el día y bueno, también de ahí. O sea, un ejemplo a seguir para vos fue siempre tu papá en tu rubro, ¿no? Sí, y mi madre también porque le encantaban las novelas y le encantaba la literatura, entonces ella leía muchísimo, así que siempre había un librito al lado de la almohada. ¿Y en qué te fijas a la hora de hacer teatro? ¿Qué evaluas? El personaje, la historia y quién nos dirige. ¿Cuánta incidencia tiene el director en la obra o es más relevante el mismo actor? El texto es lo más importante, el autor, respetar al autor y luego la creatividad de uno, claro. ¿Te consideras un ejemplo a seguir? Para nada, no, cada uno que haga lo que pueda con su vida. ¿Y qué le diría a alguien que recién arranca? Paciencia, seriedad y entrega. Bueno, recién mencionaste que tu mamá era muy lectora. ¿Vos qué libros le recomendarías a los radioescuchas? Que se lean Borges de arriba abajo, todo Borges. Y por último, ¿tenés algo para decirle a la gente que nos está escuchando? Que vivamos un poco más con paz, que durmamos un poquito más, así tenemos menos violencia encima y que tengamos paciencia con los viejos y con los niños. Bueno, acaba de pasar con nosotros, Claribel Medina. Un gusto, Clarice. Gracias, Andrés. Un beso para todos tus radioescuchas. Y ya está.